A lo largo del año, los usuarios del Centro Frida Kahlo realizan trabajos artesanales, en muchos casos con productos de reciclado y también elementos de escritorio y papelería. También es muy valorado el mercadillo que se organiza en el Centro para las Fiestas Navideñas, que ya está abierto. Se elaboran trabajos durante todo el año, solo que ahora en estas fechas los trabajadores paran la elaboración habitual y empiezan a elaborar estos productos específicos. Y bueno, ahora cuando hagáis el recorrido vais a poder apreciar la creatividad, el esfuerzo y la técnica que tienen tanto las maestras de taller como los trabajadores y usuarios del servicio ocupacional. Como cada año, bien ha dicho Bárbara, montamos el mercadillo navideño, que lo hacemos con mucha ilusión porque es verdad que cada año viene más gente, tiene muy buena aceptación y es una ocasión estupenda para dar a conocer el trabajo que hacen los usuarios del centro, tanto en Navidad como el resto del año, que se puede también ver en nuestras vitrinas que tenemos fijas. Yo una parte de mis detalles navideños siempre sale de aquí, porque me parece que es un modo muy original. No se trata de ir a unos grandes almacenes y comprar cosas que son totalmente impersonales, sino que estas tienen personalidad y tienen nuestro sello. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo efectivamente que el FIDACALO esté en Alcázar, que podamos dar respuesta a estas necesidades para tener efectivamente el estímulo de estar trabajando y de sentirse útil para la sociedad. La alcaldesa y la concejala de Bienestar Social, Patricia Benito, tuvieron la oportunidad de comprobar directamente la calidad y la originalidad de estos productos, que cada vez son más conocidos y tienen mayor aceptación. Se trata de artículos muy originales e irrepetibles, ya que muchos de ellos se realizan individualmente. Pues, bueno, hay que estar artesanía y pintura. Artesanía es, hacemos cosas con reciclado, material y todo, bueno, como belén, bueno, molinos y todo eso. Y en pintura, pues, casi lo mismo. Cuadernos, botes de lapiceros y muchas cosas que se hacen y con bolas de... También hacemos muñecos de estos conmositos y cosas de esas y de todo, un poco se va haciendo. Son 50 las personas que se emplean en este centro de día, que es también un recurso para la creatividad y para facilitar la autonomía de personas con discapacidad. No solo es un centro de día, sino que también es un centro de trabajo, un centro en el que se trata de que recuperen y adquieran autonomía y, además, esa autonomía también forma parte, no solo de la física, por decirlo de alguna manera, sino también del estímulo de tener un trabajo, un trabajo remunerado, como tenemos todos los trabajadores. Desarrollan actividades, ¿qué es de río el mamen? Desarrollan actividades de aprendizajes para ser más independientes y autónomos en su vida, pero luego también tienen una parte muy importante de labor laboral, en la que están haciendo todo este tipo de producción que se pone a la venta y por la cual luego, a final de mes, tienen una pequeña beca representativa como si fuese un salario. Los productos artesanales del Frida Kahlo están disponibles al público todo el año, pero el mercadillo de Navidad estará abierto para posibles compradores hasta el 5 de enero. El horario es ininterrumpido de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Son muchas las actividades previas a la Navidad que tienen en la ciudad un fuerte contenido simbólico, desde los conciertos al encendido de las luces. Desde hace año, uno de estos actos es el que se organiza en la pizzería Las Cancelas, donde se intercambian regalos en una comida que ofrece Víctor García Chocano a los medios de comunicación que operan en la comarca o incluso más allá. En este caso, el plato principal fue un pavo y un rato de convivencia sin hablar de trabajo, aunque sí de anécdotas propias del pueblo, para acabar con una foto de grupo mientras se procedía al montaje de Cancelandia. Y la noche llegó y nuevamente la calle tuvo que cortarse al tráfico porque son muchos los niños y niñas con sus familias que acuden a ver esta máquina. Entre el público también la alcaldesa Rosa Melchor y el concejal de Cultura Mariano Cuartero para asistir al encendido en motivo de este año, una tienda de juguetes que se anima mágicamente. Para moverla, los empleados de Las Cancelas han utilizado 25 pequeños motores. Motorcitos pequeños que se van reclutando desde una batidora vieja, cualquier cosa, en fin, que va saliendo y este año iba de una tienda mágica de juguetes, donde un hada aparece cuando la tienda se cierra y entonces hace que todos los juguetes se pongan en movimiento y bailen y traigan la alegría y traigan el sentir y se siente que estamos en Navidad. Las chicas de la Academia de Alma María acompañaron con una coreografía la puesta en marcha de esta nueva Cancelandia. Así todo se queda en casa. Una vez ajustada, con sus chorros de nieve, el aparato se pondrá en marcha cada tarde a partir de las 8, con un pase cada media hora. Pero el programa es flexible. Así cuatro o cinco veces, todas las tardes. Y luego, como el botón lo tenemos nosotros, si por necesidad de unos niños que se hayan quedado sin poder verlo, pues le damos. Y se pone. O sea, eso está para que lo disfruten y lo vean los niños a lo largo de toda esta Navidad, hasta después de Reyes. Es Navidad y todo está en calma, y en el cancelandio empieza la magia, y o le y o y o. Si el juguetero mueve a su casa, y o le y o. Estos muñecos cantan y bailan, y o le y o. 10 compañías establecidas en Castilla-La Mancha han recibido los premios al mérito empresarial en su sexta edición. El presidente de la región intervenía en este acto valorando la certidumbre que existe para crear riqueza en un lugar en el que predomina la paz social y que se ha puesto de manifiesto en el Pacto por la reactivación económica y el empleo para el plazo 2021-2024, ejecutando ya un 44% del presupuesto de 8.800 millones de euros. Esta región, este presidente que les habla, necesita que haya todavía más empresarios y que los que están les vaya bien. No concibo una forma distinta de poder gestionar, incluso si me lo permiten, los propios impuestos o los ingresos con los que luego terminamos pagando, las becas, las ayudas, las residencias, los colegios, la sanidad. Los premios se entregaban esta vez en los salones epílogo de Tomelloso con la asistencia de su alcaldesa, Inmaculada Jiménez, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, la consejera de Economía, Patricia Franco, la delegada de la Junta en la provincia, Carmen Teresa Olmedo y el presidente de la Patronal, Ángel Nicolás. Estos premios al mérito empresarial son un reconocimiento al trabajo y al éxito de las compañías premiadas. La mejor materia prima que es la cabeza y básicamente las ganas. Las ganas. Las ganas de ganar. Las ganas de ganar. De manera que aquellos que quieran generar odio social criticando a los que ganan dinero o los que hablan, por ejemplo, de bandos o el miedo tiene que cambiar de bandos, nunca escucharé una frase más absurda y más negativa que esa. Claro. Primero porque es malo en sí mismo que haya bandos, independientemente de que tiene que haber diferencias. Y en segundo lugar porque lo que nos interesa a todos es que no haya miedos. Desde que se instituyeron estos premios ya han sido reconocidas 72 empresas. Las de esta edición han sido Fridot Flop, Gustos de antes, Alba Costuras, Eustaquio Rosa, Grupo Láctea, Inael Eléctrica, Lignum Tets, Adelsis Etles, Santos Transportes y Toritrans. Los escolares de diferentes edades pasan habitualmente por el Ayuntamiento como actividad educativa para aprender la historia y el funcionamiento de la institución. Como siempre que su agenda se lo permite, la alcaldesa Rosa Melchor pasó un rato con estos pequeños ciudadanos de 6 y 7 años en el salón de sesiones, donde las niñas y los niños hablan con ella, manifiestan sus opiniones sobre la ciudad y hacen peticiones de cosas que les afectan. Esta semana han sido los escolares de segundo de educación primaria del Colegio Público Pablo Ruiz Picasso. Como de costumbre, los pequeños ocuparon los escaños de los concejales en el salón de sesiones y tuvieron la oportunidad de intervenir en un caso con palabras de agradecimiento a la policía por haber encontrado un niño perdido y en otros para hacer peticiones más o menos razonables como parques infantiles, un circuito de tráfico y hasta un planetario. En cualquier caso, expusieron sus puntos de vista, se interesaron por el trabajo de la alcaldesa y conocieron el edificio histórico del Ayuntamiento y su funcionamiento. Como tantos otros visitantes, recibieron algunos obsequios de merchandising del Ayuntamiento y acabaron con una foto en la escalinata del vestíbulo, junto con sus maestras y Mariano Cuartero, concejal de Educación. ¡Gracias! 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 Empezó como empresa familiar y tiene ya más de 20 años de experiencia en Alcázar, dedicada al mantenimiento de calefacción, arreglo de calderas y equipos de energía, además de obra nueva. Aunque mantiene su antigua sede en la calle Corredera, ahora acaba de abrir una oficina de información en el Centro Comercial Carrefour. Tenemos un aparcamiento mejor, incluso sobre todo para la gente de fuera, que nos puede ubicar aquí y a cabo en nuestra ubicación natural, en la central. Estamos en el centro del pueblo y para la gente de Alcázar es más o menos cómodo, pero tenemos muchos clientes de la comarca que evidentemente les cuesta trabajo llegar hasta allí. Y Carrefourio es cierto que le ocurre lo mismo que al hospital, es un centro de encuentro para la comarca que es fabuloso. Dedicado también a la obra nueva, MMC Mantenimiento ofrece este nuevo servicio de atención al cliente e información, aunque también recogen avisos de reparaciones. La nueva ubicación es más asequible al resto de la comarca desde esta ciudad, que es un referente en energías renovables a otro nivel. Una de las nuevas ofertas que posiblemente hará que aumente la plantilla de la empresa, formada actualmente por 22 personas. La concejala de Comercio, Bárbara Sánchez Mateos, acompañó al concejal de Obras y Proximidad en la apertura de esta oficina. Este, bueno, pues Alcázar es una referencia en energías renovables con las fotovoltaicas y las placas que tenemos situadas en nuestro término municipal, pero también necesitamos de empresas como la de Jaime y otras que hay también en la zona y en la comarca, que puedan también dar uso y dar servicio a los pequeños usuarios, a las instalaciones domésticas y a las grandes también instalaciones que también tenemos en Alcázar de San Juan. Muchas empresas, muchas empresas grandes que también van a necesitar de este tipo de servicio. Seguramente que tengamos que hacer más incorporaciones porque empezamos con un nuevo proyecto que es la instalación de autoconsumo de energía fotovoltaica y eso va a requerir personal especializado en este campo y por eso aprovecho para hacer un reclamo de todo profesional que se jaste de serlo, pues tiene aquí su casa si está buscando una nueva ubicación. MMC Mantenimiento es una empresa líder con más de 2.000 clientes en el campo de la climatización, calefacción y tratamiento de aguas y extiende sus trabajos hasta lugares como Las Pedroñeras, Socuellamos, Consuegra, Urda o Villacañas. Según nota informativa del grupo empresarial Naturgy, pueden producirse cortes de suministro eléctrico en el centro de la ciudad durante la mañana del domingo 18 de diciembre. La empresa de electricidad anuncia que para mantener y mejorar las condiciones del suministro de la zona, se van a dejar fuera de servicio algunas instalaciones entre las 8 de la mañana y la 1 del mediodía, lo que puede producir interrupciones en el servicio. El grupo Naturgy pide disculpas anticipadas a los vecinos afectados en las siguientes calles, Emilio Castelar, General Alcañiz, Miguel de Unamuno, Negrita y Plaza de Barcelona.